Estos son Josefa, José Luis y Enrique. Representan a tres de las 193 familias directamente afectadas por el proceso urbanizador de la zona conocida como Los Prados. El Ayuntamiento inició los consiguientes trámites para actuar en ese terreno, adjudicando la urbanización por gestión indirecta a la empresa pública urbial, pero el comienzo de esta historia nos obliga a remontarnos algunos años en el tiempo. Empezó hace entre siete y ocho años aproximadamente, cuando en la margen izquierda de la carretera de Santa Ana, aproximadamente entre el kilómetro 1.300 o 1.600, hay una señora presenta un proyecto de urbanización. Han pasado los años, nosotros los propietarios antiguos hemos estado haciendo las sucesivas alegaciones al proyecto, incluso presentamos un proyecto alternativo donde se rebajaban los costes en casi dos millones de euros. Pero, aseguran, no han podido conseguir nada de ninguna de las corporaciones municipales que ha habido hasta ahora. A pesar de que en un primer momento se les comunicó que el coste por hacer urbanizables sus parcelas oscilaría entre los 15 y los 18 euros por metro cuadrado, la realidad con el paso de los años se ha hecho bien distinta, alcanzando los 24 euros. En total, el coste de la reparcelación de los Prados sería de algo más de 7 millones de euros a pagar entre los propietarios, que en la mayor parte de los casos se niegan algo así, por serles inasumible un gasto semejante en estos momentos. Nosotros no es que nos neguemos a hacer la urbanización, que es muy distinto, sino que no la hemos pedido. Los Prados es una urbanización de gente sencilla, con pocos medios económicos, donde tiene cada uno su casa, que se la ha hecho casi todos con las manos, empezando por mi quecho, muchas pasteras de cemento, y que ahora, porque a alguien se le ocurriese de hacer una urbanización de lujo, nos hayan metido a nosotros en este embolado, donde hay más del 70% de las familias que no pueden pagar y que como esto no se solucione, van a verse en la calle y con su parcela embargada. Y es que aseguran que la inmensa mayoría de los propietarios son personas mayores, con pensiones bajas, y que en muchos casos tienen hijos en paro a los que ayudar. Urbial ha agotado los plazos. Los vecinos proponen alternativas. En el peor de los casos, que se comience a construir por la parte de terreno desocupada y les den así más margen. En el mejor, que se sea sensible con ellos y que las obras se paralicen, a pesar de que ya se les ha comunicado que comenzarán en 10 o 15 días. De lo que se trata, simplemente es de paralizar las obras. No se trata, no estamos en contra, en modo alguno, de la reparcelación de los Prados, porque es un asentamiento irregular y hay que regularizarlo, eso es correcto. Ahora bien, las circunstancias económicas, socioeconómicas, por las que atraviesa España, Castilla-La Mancha y Albacete, no son las más adecuadas para que esto tenga que hacerse ahora. Aseguran que sus situaciones familiares no son distintas a las de la ciudad, la región o el país, y que si obras públicas de gran envergadura se retrasan por falta de presupuesto, a ellos, aunque en lo privado, les ocurre lo mismo. ¿Quién va a pagar los 7 millones, vuelvo a repetir, 7 millones 300 mil euros? Pues lo van a pagar la gente que está en los Prados. Y entonces, como aquí el dinero sale del pueblo, pues vamos a hacer, vamos, la opinión del ayuntamiento es, vamos a hacer la reparcelación ya. Han conversado varias veces con el concejal de urbanismo del ayuntamiento, que asegura que el consistorio no puede ir en contra de sus propios actos y parar un proceso reglado jurídicamente que establece la ley. Díaz de Prado ha mediado con entidades financieras que podrían facilitarles el crédito a los afectados y también ha facilitado un encuentro entre estos y el agente urbanizador, que se produjo finalmente el pasado sábado. El urbanizador fue bastante claro. En 10-15 días empezamos. Pero eso es lo que quieren evitar a toda costa. Piden tiempo y lo han pedido incluso en el Pleno Municipal de hoy, antes y durante el mismo. La vía administrativa se les ha agotado, pero todavía pueden recurrir a la judicial. Y lo harán, dicen, si nadie les ayuda, que lo legal no supere a lo que afirman. Es injusto. Gracias.